Tal como se había adelantado desde el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia superó en las últimas horas los 25 milímetros, en una jornada oscura, con humedad y niebla. Desde Defensa Civil se informó que no se reportaron incidentes, salvo algunas calles anegadas, y el ingreso de agua por techos en tres viviendas de la ciudad. Los chaparrones más fuertes se sintieron durante la mañana, donde también hubo truenos y descargas eléctricas. Por la tarde el agua paró, pero una niebla se levantó sobre la ciudad, dejando un paisaje londinesco. En algunos sectores se registraron también inconvenientes con la energía eléctrica y hubo cortes temporales del servicio. Mientras tanto, continúa vigente una alerta del Servicio Meteorológico por lluvias y tormentas para toda esta zona del sudeste bonaerense. El organismo señala además que algunas podían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizos y principalmente abundante caída de agua. Se estiman valores totales de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados especialmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones van a comenzar a mejorar durante la madrugada de este jueves 18 y se espera para mañana que el cielo esté parcialmente nublado con una máxima de 16 grados.